¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o con riesgo de perderlos ahora podrán gozar de los cuidados necesarios para una vida digna? El Congreso ha aprobado la Ley 31.716, que busca optimizar el bienestar físico y mental de los menores de edad que se encuentran inmersos en una situación de riesgo o de desprotección familiar. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en coordinación con instituciones estratégicas, ahora se encargará de garantizar el desarrollo integral para que estos niños y adolescentes gocen de una mejor vida. Esta ley modifica los procedimientos para la evaluación de los factores de riesgo y protección de los menores y sus diferentes etapas, la actuación de los diferentes organismos en caso de desprotección, la tutela del Estado, entre otros. Asimismo, el periodo de seguimiento luego del retorno del menor a su familia de origen se dará por un periodo no menor de dos años o hasta que alcance la mayoría de edad. El Congreso hace leyes para ti.